¡Ah! 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 ¡Meow! ¡Ester y Lisa esterilizan! ¡Ester y Lisa esterilizan! ¡Ester y Lisa esterilizan! ¿Y tú cuándo vas a esterilizar? Perros mestizos ¡Hola! Yo soy Esther Yo soy Lisa Y juntas somos... ¡Ester y Lisa! Y yo soy el Dr. Castro Y para que no me extrañen Ya regresé ¡Bienvenido Dr. Castro! Oigan, pues es que ahora que están hablando de la adopción Quiero contarles algo que me pasó el otro día ¡Cashtag anécdotas del Dr. Castro! El otro día iba caminando con mi perro Claro, con su correa, collar y placa de identificación Como debe ser ¿Y luego? Y que me encuentro con unas personas en la calle ¿Y luego? Pues después de saludarme Como que se le quedan mirando medio agacho a mi pobre Firulais Como haciéndolo menos ¿Y luego? Y me dicen ¡Oiga, Dr. Castro! ¿Qué raza es tu perro? ¿Y qué les digo? ¡Es Streeter Dog! Y agarran y me dicen ¡No, pues esa raza cuál es! ¿Y qué agarro y qué les digo? ¡No, pues callejero! ¡Para que me entiendan! ¡Hashtag Streeter Dog! ¿Y luego? Y que agarran y que me dicen ¡O sea, cómo! ¡No es de raza pura! Y que agarro y que les digo ¡No, pues no! ¿Pero qué creen? Que ustedes y yo tampoco Pues que no se acuerdan Que los mexicanos Venimos de la mezcla de dos razas ¡Hashtag Indígenas y Españoles! ¡Pues claro! Y que agarro y que les digo Así que no me salgan con eso de razas puras Que ni ustedes ni yo Somos nórdicos ni africanos Somos mexicanos Mestizos y a mucha honra Así que no me vengan a presumir de su linaje ¡Hashtag ¡No somos de raza pura! ¡Qué buena lección nos has dado, Dr. Castro! No debemos discriminar a un animalito Solo porque no es de raza pura Cuando nosotros tampoco lo somos ¡Hashtag Mestizos y a mucha honra! ¿Y luego? Esther y Liz esterilizan Esther y Liz esterilizan Esther y Liz esterilizan ¿Y tú cuándo vas a esterilizar? ¡Gracias! 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 Gracias.